mira como salen las láminas más fuerte se puso ahí pueden ver toda la tierra que ha levantado esa es tierra, ahí hay lámina en el aire ahí salen las láminas disparando levantando todo lo que encuentran ya está a punto de salir a la calle precaución, precaución, precaución los que van en tránsito aquí en Santa María es Tahuatán hasta las láminas están volando ¡Suscríbete al canal!